Hey, ¿qué tal? Yo soy Ignacio de Los Cubanos Hablando Mierde. El día de hoy tenemos un video especial, otra entrevista, y para mí es muy especial porque es el primer youtuber cubano que conozco, el primer youtuber en general, que no soy yo ni mi hermana, que conozco, y bueno, es bastante interesante, tiene un canal de fútbol, por supuesto, tienen el enlace y el nombre en la descripción del video. Vamos a conocerlo, este es Ernesto de Fútbol Factor. Vaya, porque yo no, Ignacio, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Estaba pensando yo antes de venir en la casa, que no quiero hacer esto de saludar y darte la mano, porque me suena muy hipócrita como a los programas de televisión, que la persona que estás entrevistando ya lleva 20 minutos ahí contigo conversando. Sí, vaya, por Dios. Fútbol Factor. Fútbol Factor. Exacto. Realmente, el canal no se llamaba anteriormente Fútbol Factor. Eso es lo que te iba a decir, porque estuve viendo videos viejos y era como Roger Fútbol, así que hasta tenían pullovers que decían Roger Fútbol. ¿Tenían Roger Fútbol? Sí, Roger Fútbol. A ver, cuando decidí empezar este canal de fútbol, compañero Gabriel, éramos Gabriel, tres más que yo. O sea, por eso la inicial de Roger, Ricardo, Oscar, Gabriel, el resto. Ajá, soy un plan inicial. Exacto, de los cinco integrantes originales. Ya luego, con el tiempo, nosotros los compañeros no se tomaron tan a cero como yo. Y nada, nos quedamos Gabriel y yo. Y pasaron unos dos, tres años. Y ya luego decidimos cambiar el nombre del canal Bocayán. Bocayán, Bocayán. Bueno, nada, empezamos a ese nombre. Le quedaba perfecto para la idea que tenéis. Pero, ¿qué significa ese nombre? Factos. Factos. Factos es lo que significa facts en español. O sea, la palabra facts en inglés es como que es un hecho. Por eso le puse fútbol factos. Como que el fútbol es un hecho. Ajá, como una latinización de la palabra hecho. Exacto, exacto, exacto. Ya tú tienes añitos en YouTube. Yo empecé el otro día, empezamos el otro día. Como que dices, sí, sí. Este canal no tiene ni dos meses. ¿Dos meses? ¿Y ya tiene 500 suscriptores? 500, no, 324. Eso mismo, no importa. A ver, no tenemos dos meses. O sea, tú no te imaginas el tiempo que yo duré en llegar a los 100. Ajá. Pero bueno, tampoco me lo tomé tan enceso como tú. ¿Cuándo empezaste tu canal? ¿Cuándo su canal? O sea, empezamos el canal en eso del 2017. O sea, lo creé allí, lo creé, la creé la cuenta, creé la cuenta. Pero me pasé como dos, me pasamos como dos o tres meses. A través de los meses. Bueno, ya lo te digo. Empezaste en 2017 y el primero en... Sí, en enero del 2018. Pero ya. Tiene... Entonces ya son casi cuatro años. 9, 20, 21, 22, 23. O sea, ya... Tienes 160 y pico de videos. 160 y pico de videos. O sea, yo realmente te saco todos los shorts. No, yo en general sí. Bueno, entonces no es de los shorts. ¿Cuántos videos la luz son? Bueno, quitando de shorts, o sea, reza como 50 videos y hacer como más de 5, 10, 5, 20. No es más importante. Ah, pero somos un 6. Entonces, ¿de qué va el canal Football Factors? De qué va, como tal. De qué va, cuéntale a la gente de qué va el canal, porque la gente no te conoce. No, la gente no me conoce. Pero va a ir ahora a ver el canal, van a ir a suscribirse ahí, activar la notificación, a seguirlo también. A ver, el canal Football Factors es un espacio en el que vemos el fútbol de manera globalizada. No solamente puedes encontrar tops ni tutoriales de trucos o freestyles o de cómo pegarle a la pelota, sino también es un espacio en el que puedo compartir con más personas y así todos saber de fútbol. O sea, no sé si has visto las entrevistas que he hecho con otros youtubers de una miniserie que tengo en el canal que se llama Football for All, o sea, fútbol para todos, donde quiero promover el conocimiento de este deporte. Exacto, es como fútbol, lo que te gusta, lo que te apasiona, te apasiona el fútbol. En todas sus esferas. En todas sus esferas, quieres llevarla a todo el mundo. Sí, porque realmente cuando vienes a ver el fútbol se relaciona con casi un silencio. Está en todos lados. Está en todos lados. Includablemente, aunque no te guste, tienes que haber oído la palabra. El fútbol es el hombre que mueva las bases. ¿Qué tan bien muevas al fútbol? Bueno, ahora mismo no sé, porque hace tiempo no juego, no voy a poner la pelota. ¿Hace cuándo que no muevas al fútbol? Porque no le das pato a la pelota. A grosso modo o... A grosso modo. A grosso modo, un mes y medio. Bueno, ¿hace cuándo yo no muevo? Hace años. Hace años de eso. Ah, ¿y qué? ¿Te te apasiona hacer un video un día? Claro, por supuesto. ¿Contenido? Vamos. Lo importante es tu compañero, Gabriel. Cuéntame, cuéntame. Bueno. No, no, no profundice bastante porque pueden ir a ver un video en su canal explicando cosas bien serias. Sí, bueno, es que realmente no me quiero acercar mucho. Sí, pero, pero, ah, ¿cómo es? Exacto, resúmenmelo, Gabriel y tú y el canal. Nada, por ejemplo, tú tienes tu canal conmierda. Ajá. Ella es tu compañera, tu hermano, tu hermano es tu compañera, la que te ayuda, la que te ayuda, la que te brinda, la que te ayuda, la que te brinda, la que te da ese pequeño pulmón a la que eres haciendo contenido. Claro, pero él viene como el mejor compañero a la hora de hacer un proyecto como él. O sea, y lo que más nos caracteriza era que como andábamos siempre juntos, corregamos juntos, hacíamos todo juntos, o sea, tener eso y de cierta manera que me lo arrebaten, cuento un poco, por eso un poco de inactividad. Veníamos conversando, pero al menos sabes que es importante el compañero para la motivación. Porque a veces tú estás que no quiero hacer nada, o digo, yo realmente prefiero grabar. Yo prefiero, exacto, y a veces siempre, bueno, tenés tiempo de vamos a subir algo, vamos a hacer algo. No entiendo en el tema, porque si van al documental, si van a estar en el enlace aquí abajo, van a conocer tu chiquito de la tabla. Vayan a su canal ahí, y desde los últimos videos tienen un documental que tienen que ir a ver. ¿Cuál es tu proceso para ser vídeo? ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo lo grabas? Quiero detalles, quiero detalles. ¿Cómo, cómo, desde que está en tu mente mi idea hasta que la abrimos en el mundo? Bueno, al principio, yo no tenía un gran uso de la red de teléfono, ahora no hay. Por eso, en ese tiempo cuando empezamos, hacíamos literal los huevos. Hacía de los huevos. Hace cuatro años fue que empezaron los datos móviles en Cuba, en 2018, así que la gente en España ha usado ahora Facebook. O sea, que en mi mente no cabía la cantidad de vídeos y de contenido que la gente ha hecho. ¿Tú crees que en YouTube? En esa época sabíamos de YouTube por lo que entraba en el paquete. Era por lo menos lo que yo veía. En YouTube hay una gran competencia. Por supuesto. En todas las escuelas y de cualquier tipo de contenido. Cualquier nicho donde vas a encontrar cosas. Exacto. No te voy a mentir, yo hay veces que he entrado a otros vídeos de otros canales buscando ideas, porque a veces no se quedan. Perfectamente, Mario. Por todo el día. O sea, lo que yo a veces hago, voy por Twitter, que es la red social la que más uso, y hay hilos de gente que se dedica a hacer hilos que son largos sobre datos interesantes. Este es un dato interesante, guardo, y si después necesito una idea para el video, bueno, venga, a ver, a buscar ideas de los elementos guardados en Twitter. Mira, esto es un hilo que puedo usar. Así, hay que gustar ideas en todos lados. Y la gente, la cosa, mientras le llegue el contenido a la gente que no lo hayan visto, le va a sentir. Exacto, y igual, ya te digo, yo estoy en Instagram, veo un reel de alguien, que se yo, con una botella en el zapato, y que hace así, y que cae parado, bueno, ya vamos a intentar. Bueno, te voy a poner de ejemplo a mi video, por ejemplo, mi video más popular. O sea, el reto de altura, y literalmente... Tienes que ir a ver el video, está interesado. Sí, 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 es un reto de fútbol, en el que literalmente lo que hacemos es que yo me subo a... Como ya lo podrán ver, a una especie de cordillera o montaña. Como un acantilado. Exacto, una especie de acantilado muy alto, oh, por Dios, ni que fuera la catarata del Ñaraga, ¿no? Pero bueno, literal lo que hago es tirar una pelota, tirarla hacia abajo, y entonces Gabriel lo que hace es intentar resucionarla así, entre los muslos, y ya, literal, eso. ¿Cómo se nos ocurrió? Nosotros somos fanáticos a los ejercicios, y nosotros solíamos ir a correr en autopista. Y cada vez que pasamos por ahí, a veces nos quedamos por ese campito de pelota. Entonces te iba a preguntar, ¿dónde es eso? A dar vueltas. Es por mi casa, de hecho. ¿Es por tu casa? Sí, es por mi casa. Porque había una bobequita. Si quiere te puede llevar un día. Sí, 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 sí. Había unas ovejas, sí, sí, yo me acuerdo, sí, 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 sí. ¿Cómo olvidarlo? Nada, entonces, como se le vamos a correr ahí, un día nos quedó... Estábamos mirando, o sea, para allá, aquella cordillera, y en plan, le digo yo, oye, ¿qué tal si un día hacemos esto, esto? Y me subo ahí arriba, te tiro la pelota hacia abajo, intenta resucionarla, ¿no? Perfecto. Y ya, así, las ideas siempre salían así muy espontáneas, ¿sabes? No siempre, como te dije ahorita, buscábamos una idea e intentábamos no copiarla, sino hacer algo parecido, pero con nuestro estilo. ¿Con qué grabas? ¿Con qué editas? ¿Cómo subes el video? Los videos siempre los grabamos con celular, hasta que Gabriel se compró una cámara y algunos videos, no todos, o sea, nosotros decidimos que lo que miramos con un alto grado de importancia, lo grabamos con cámara y otros con celular. El video más popular del canal fue el primer video que hicimos con... ¿Con las dos? Con cámara simultánea, con tres. Ah, con tres. Así quedó un video más dinámico, así, y bueno. Sí, el video está interesante. Yo decía, lo lograrán porque... No, de hecho... O tendrán que estar tirando las pelotas para arriba uno y otra vez. Te doy mi palabra de que literal, al cuarto intento fue que salió, o sea, no hubo ningún corte. El único corte que hicimos fue en el tercer intento, que él fue a acomodar la cámara y volvió. Ahí en ese momento salió. Y eso. Al cuarto, no nos tardamos. Estamos interesados del video, tienen que verlo y si les gusta el fútbol, más todavía. Algo que tiene tu canal y que la gente que vaya a verlo lo va a notar es que tienes tiempito sin subir los videos. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cómo piensas seguir con el canal? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué proyectos tienes? Ahora mismo, como todavía, realmente, si estoy sincero, tengo que recuperar la forma porque ahora no, no, estoy como que, como diría el cubano, estoy oxidado, ¿no? No, yo te voy a dar un balón y no voy a hacer nada. Yo tengo varias sesiones en el canal que son los retos de fútbol, los trucos, los tutoriales, que tutoriales son básicamente, por ejemplo, cómo dar un pase, cómo dar la vuelta al mundo y eso. Exacto, también tengo tops que son, realmente, los tops los hice en el tiempo de cuarentena, como no tenía tiempo por el servicio, fue como que una sección alternativa para seguir haciendo contenido. Y nada, tengo esta opción de fútbol for all, que son con otros youtubers, que realmente me gustaría seguir haciendo más contenido. Espero que acepten mi invitación para un capítulo de la serie. Tienes que ponerle fecha porque yo me puse al gato pa' aquí, pa' allá y... Y nada, en la serie, ya te conté, es, literalmente, relacionarlo con cualquier, con cualquier esfera. Ya, pero entonces, se viene contenido para tu canal, le vas a meter cañas... Sí, sí, y bueno, si te soy sincero, hasta estoy trabajando un poco de modo incógnito en otros dos canales que voy a abrir. ¿Cómo? ¿Vas a abrir dos canales más? Sí, voy a abrir dos canales más. ¿Se puede saber de qué le quieren meter algo de hype al asunto? No, 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 quiero que sea sorpresa. ¿Cómo ves la comunidad de YouTube de Cuba? Desde la gente que ve los videos hasta la gente que crea el contenido. Porque a mí me parece súper interesante cuando me metí en este mundillo, ver cómo... ¿Cómo te sentiste? Tengo esa pregunta para ti. ¿Cómo te sentiste cuando quisiste empezar un canal? Yo me motivó muchísimo ver gente haciendo videos desde Cuba. O sea, yo a veces estoy como, o sea, sin ganas de hacer nada, como de... Me voy a quedar aquí viendo tres horas videos en YouTube y como que un video de un YouTuber cubano que me dice saliendo o haciendo algo o lo que hacen mucho cuando empiezan a monetizar, te hacen un video explicando cuánto gana y eso. Eso a mí me inspira de una manera increíble. Sí, sí, es que el tema dinero es... Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿cómo tú ves la comunidad de YouTubers de Cuba? Bueno, mira, a mí se me ocurre la idea de iniciar un canal precisamente estando desde otra perspectiva, estando desde el otro plano. ¿Desde qué otro plano? Ahora te explico. Literalmente, cuando estaba de vacaciones por Europa, estuve en España un tiempo. Wow. Sí, sí, de vacaciones uno un mes y medio. Y bueno, yo ahí conocí realmente el internet y conocí YouTube y entonces vi ese gran mundo de cosas. Entonces el fútbol era algo que me apasionaba y no sabía que luego editar videos se convertiría en otras grandes de mis aficiones, de mis hobbies. Y bueno, nada, al ver todo aquello, a mí, concho, ¿por qué no abrir un canal de lo que me gusta y divertirme con mis amigos? Yo entiendo, o sea, en plan, ok, vamos, me lo voy a poner de reto, ¿sabes? Acabo la parte de entrevista y bueno, vamos a soltar un poquito más. Exacto, vamos a hablar un poquito de mierda y esto va a sacar un tema y rapidito vamos a comentarlo. Resulta que ayer, precisamente, fue el discurso del Estado de la Unión. ¿Sabes lo que? ¿Tienes alguna idea de lo que es eso? ¡Suscríbete al canal!